Bueno, una cosa impresionante que dijo hoy Achugarri es que prácticamente terminó la conferencia de prensa diciendo, bueno, lo único que nos queda es esperar. ¿Esperar qué? Bueno, no lo dijo explícitamente, pero en el contexto de lo que estaba diciendo. Él dijo primero que Uruguay, no dijo a diferencia de Argentina, pero estaba implícito, había hecho y estaba haciendo muchos sacrificios internos para enfrentar la situación. Y que de esto se sale, con los sacrificios internos que Uruguay está haciendo, pero también con el apoyo internacional. Y dijo que habían hecho, que estaban en contacto con los organismos internacionales, y terminó diciendo, bueno, ahora lo que nos queda es esperar. Hay una diferencia con... Gracias. 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 Gracias.